¡Queremos volver! ¡Queremos volver! Son varios los bolivianos que se encuentran varados en la frontera con Chile, quienes esperan una pronta respuesta del gobierno de Yanine Áñez para poder ingresar al país. Y nos piden retornar a sus regiones para cumplir la cuarentena. Ahora el día martes en la mañana hemos empezado el viaje. Ahora la noticia nos ha sorprendido porque ya estábamos a medio camino de Santiago aquí a Iquique. Entendemos toda la crisis. Entendemos toda la crisis, entendemos que estamos en cuarentena, pero deberían de darnos un plazo para retornar. Hablamos con el gobernador y nos dijeron que la parte de Chile no es un problema en volver, es la parte de Bolivia con la que no nos quieren agarrar. La mayoría no ha almorzado. La mayoría de los compatriotas bolivianos instalaron carpas y se apostaron en la frontera a la espera de la decisión del gobierno. Recordemos que en horas de la mañana de este martes el ministro de gobierno anunció mediante conferencia de prensa que se debe cumplir con todos los mecanismos de prevención y bioseguridad antes de la repatriación. Estamos pasando hambre.